hola hola amigos nuevamente un vídeo más con mil reproducciones en esta oportunidad vamos a aprender a configurar lo que es este control remoto universal para una marca de televisor audio voz para esta marca de televisor tengo seis códigos vamos a ver cómo se ingresan los primeros dos si no funciona les dejo el resto de códigos para que ustedes vayan probando uno a uno hasta que les funcione su control remoto universal vamos a iniciar presionando la tecla tv por unos segundos queda encendida esta luz ingresamos el primer código 0045 y presionamos la tecla ok de esta manera ya que ha configurado lo que es este control remoto universal para una marca de televisor audio voz hacemos la prueba de si funciona o no presionando la tecla tv y encendemos el televisor o presionamos la tecla tv y apagamos el televisor recuerden amigos que para el volumen también debemos presionamos la tecla tv y ahí si pasamos volumen si hecho esto no funciona pasamos al segundo código volvemos a presionar la tecla tv por unos segundos queda encendida la luz y ingresamos el segundo código 0046 y presionamos la tecla ok nuevamente hacemos la prueba del encendido y apagado del televisor y volumen si no les funciona les dejo acá en pantalla el resto de códigos con los que pueden ir probando hasta que les funcione su control remoto universal recuerden amigos que este vídeo fue creado por mil reproducciones nos vemos en una próxima